Hola, hola, ¿qué tal? Te saluda Helio Laguna, creador del movimiento AMI, y te quiero dar la bienvenida a un capítulo más de esta serie Manejando con Helio Saki. El tema del día es los rituales millonarios, los rituales millonarios. Y a lo que me refiero con esto de los rituales millonarios es aquellos rituales más importantes en tu vida, aquellos rituales que si haces eso te dan el 90% de los resultados que quieres en tu vida. Tú conoces la ley de Pareto, la ley que dice que si haces que hay un 10% de actividades que si las haces te dan el 90% de los resultados. Esas actividades son tus rituales millonarios, son las actividades más importantes que debes de hacer, son los hábitos más importantes que debes de hacer, y la estrategia para hacerlos es hacerlos antes que nada. Tú has oído lo que dice Robert Kiyosaki de págate a ti mismo primero. Esto se refiere a que cuando obtienes ingresos, lo primero que debes de hacer es utilizar una parte de esos ingresos para ti, para invertirlos en ti. En este caso lo que tienes que hacer es que tu día es como si fueran los ingresos y lo primero que tienes que hacer es invertir el tiempo para ti. Después dáselo a un empleador, después dáselo a tus clientes, después dáselo a quien quieras, pero los primeros minutos de tu vida y son los minutos más valiosos es cuando tienes la energía más alta. Ahora dedícala para ti, dedícala para estos rituales millonarios, generalmente son las actividades que nadie quiere hacer, son las actividades más difíciles, pero todo el secreto es comenzar a hacer esas actividades todos los días y transformar cosas extraordinarias en cosas ordinarias. ¿Cuáles son mis rituales millonarios? Es grabar un video como este que estás viendo, es hacer una transmisión en vivo, es hacer un correo electrónico, es enviar un WhatsApp, es hacer unas publicaciones en Facebook, eso me da mi negocio y eso es lo primero que hago en mi vida y es lo que te aconsejo que hagas, que definas tus rituales millonarios y lo primero que hagas en el día es dedicarte a ti, hacerlo para ti y ese es mi consejo de hoy. Comparte esta información con otras personas, si lo consideraste de valor compártelo con otras personas y es todo en este video, tu amigo Elio Laguna, chau chau.